Capítulo decimocuarto ¿Así, que pudieron conferenciar reservadamente capellán, y señorito? Preguntó don Pedro, sin mirar cara a cara a Julián. ¿Y esa? ¿Está todavía por aquí? No la he visto cuando entramos. Como Julián arrugase el entrecejo, añadió. ¿Está, está? ¿Apostaría yo cien pesos, antes de llegar, a que usted no había encontrado modo, de sacudírsela de encima? Señorito, la verdad, articuló Julián bastante disgustado. Yo no sé qué decir. Ha sido una cosa que se ha ido enredando. Primitivo me juró, y perjuró que la muchacha, se iba a casar con el gaitero de Naya. Ya sé quién es. Dijo entre dientes don Pedro, cuyo rostro se anubló. Pues yo, como era bastante natural, lo creí. Además tuve la ocasión de persuadirme de que, en efecto, el gaitero Isabel. Tienen. Trato. ¿Ha averiguado usted todo eso? Interrogó el marqués con ironía. Señor, yo, aunque no sirvo mucho para estas cosas, quise informarme para no caer de inocente. He preguntado por ahí y todo el mundo, está conforme en qué andan para casarse. Hasta don Eugenio, el abad de Naya, me dijo que el muchacho, había pedido sus papeles. Y por cierto que, a pretexto de no sé, qué enredo o dificultad, en los tales papeles dichosos, no se hizo la cosa todavía. Quedó ser don Pedro callado. Y al fin prorumpió. Es usted un santo. Ya podían venirme a mí con esas. Señor, la verdad es que si tuvieron intención de engañarme, digo que son unos grandísimos pillos. Y la Isabel, si no está muerta y penada por el gaitero, lo figura que es un asombro. Hace dos semanas fue a casa de don Eugenio, y se le arrodilló llorando y pidiendo por Dios, que se diese prisa a arreglarle el casamiento, porque aquel día sería el más feliz de su vida. Don Eugenio me lo ha contado. Y don Eugenio no dice una cosa por otra. Bribona. Bribonaza. Tartamudeó el señorito, y la cundo, paseándose, por la habitación aceleradamente. Sosegóse no obstante muy luego, y agregó. No me pasmo de nada de eso, ni digo que don Eugenio mienta. Pero. Usted. Es un papanatas. Un infeliz. Porque aquí no se trata de Isabel. ¿Entiende usted? Si no de su padre, de su padre. Y su padre le ha engañado a usted, como a un chino, vamos. La. Mujer esa. Bien comprendo que rabia por largarse. Más primitivo, es abonado para matarla antes que tal suceda. No. Si también empezaba yo a maliciarme eso. Mire usted que empezaba a maliciármelo. El señorito se encogió de hombros con desdén. Y exclamó. A buena hora. Deje usted ya de mi cuenta este asunto. Y por lo demás. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy mansos. Como corderos. No se me han opuesto de frente a nada. Pero habrán hecho de lado cuanto se les antoje. Mire usted, don Julián, a veces me dan ganas de empapillarle a usted. Lo mismito que a los pichones. Julián replicó todo compungido. Señorito, acierta usted de medio a medio. No hay forma de conseguir nada aquí, si primitivo se opone. Tenía usted razón, cuando me lo aseguraba el año pasado. Y de algún tiempo acá, parece que aún le tienen mayor respeto, por no decir más miedo. Desde que se armó la revolución, y andan agitadas las cosas políticas, y cada día recibimos una noticia gorda, creo que primitivo se mezcla en esos enredos. Y recluta satélites en el país. Me lo ha asegurado don Eugenio, añadiendo que ya, antes tenía subyugada a mucha gente, prestando a réditos. Guardaba silencio don Pedro. Por fin alzó la cabeza y dijo. ¿Se acuerda usted de la burra, que hubo que buscar encebre para mi mujer? No me he de acordar. Pues la señora del juez. Ríase usted un poco, hombre. La señora del juez, se avino a prestármela porque iba, primitivo conmigo. Si no. No hizo Julián reflexión alguna, acerca de un suceso, que tanto indignaba al marqués. Al terminar la conferencia, don Pedro le puso la mano en el hombro. ¿Y por qué no me da usted la enhorabuena, desatento? Exclamó con aquella misma irradiación, que habían tenido sus pupilas encebre. Julián no entendía. El señorito, se explicó cayéndose le lavaba de gozo. —Sí, señor, para octubre, el tiempo de las castañas. Esperaba el mundo un moscoso, un moscoso auténtico y legítimo, hermoso como un sol además. ¿Y no puede también ser una moscosita? Preguntó Julián, después de reiteradas felicitaciones. —Imposible. Gritó el marqués con toda su alma. Y como el capellán se echase a reír, añadió. —Ni de guasa me lo anuncie usted, don Julián. —Ni de guasa. Tiene que ser un chiquillo, porque si no le retuerzo el pescuezo a lo que venga. Ya le he encargado a Nucha, que se libre bien de traerme otra cosa, más que un varón. Soy capaz de romperle una costilla, si me desobedece. Dios no me ha de jugar tan mala pasada. En mi familia siempre hubo sucesión masculina. Moscosos crían moscosos. Es ya proverbial. ¿No lo ha reparado usted, cuando estuvo almorzándose el polvo del archivo? —¿Pero usted es capaz de no haber reparado tampoco, el estado de mi mujer, si no le entero yo ahora? Y era verdad. No sólo no lo había echado de ver, sino que tan natural contingencia, no se le había pasado siquiera por las mientes. La veneración que por Nucha sentía, y que iba acrecentándose con el trato, cerraba el paso a la idea, de que pudiesen ocurrirle, los mismos percances fisiológicos, que a las demás hembras del mundo. Justificaba esta candorosa niñería, el aspecto de Nucha. La total inocencia, que se pintaba en sus ojos vagos y como perdidos, en contemplaciones de un mundo interior, no había menguado con el matrimonio. Las mejillas, un poco más redondeadas, seguían tiñéndose del carmín de la vergüenza, por el menor motivo. Si alguna variación podía observarse, algún signo revelador, del tránsito de vírgen a esposa, era quizás un aumento de pudor. Pudor, por decirlo así, más consciente y seguro de sí mismo. Instinto elevado a virtud. No se cansaba Julián de admirar la noble seriedad, de Nucha, cuando una chanza atrevida o una palabra malsonante, hería sus oídos. La dignidad natural, que era como su propia envoltura, escudo impalpable, que la resguardaba hasta contra las osadías, del pensamiento. La bondad con que agradecía la atención más leve, pagándola con frases compuestas, pero sinceras. La serenidad de toda su persona, semejante al caer, de una tarde apacibilísima. Parecíale a Julián que Nucha era ni más, ni menos que el tipo ideal, de la bíblica esposa, el poético ejemplar de la mujer fuerte. Cuando aún no se ha borrado de su frente, el nimbo del candor. Y sin embargo ya se adivina, su entereza y majestad futura. Andando el tiempo aquella gracia, había de ser severidad. Y a las oscuras trenzas, sucederían las canas de plata, sin que en la pura frente imprimiese jamás una mancha, el delito ni una arruga el remordimiento. ¡Cuán sazonada madurez! prometía tan suave primavera. Al pensarlo, felicitábase otra vez, Julián por la parte que le cabía, en la acertada elección del señorito. Con desinteresada satisfacción, se decía a sí mismo, que había logrado contribuir al establecimiento de una cosa gratísima, a Dios. E indispensable a la concertada marcha, de la sociedad. El matrimonio cristiano, lazo bendito, por medio del cual la Iglesia atiende juntamente, con admirable sabiduría, a fines espirituales y materiales, santificando los segundos por medio de los primeros. La índole de tan sagrada institución, discurría Julián, es opuesta a impúdicos extremos y arrebatos, a romancescos y necios desahogos, ardientes y roncos arrullos de tórtola. Por eso alguna vez, que el esposo se deslizaba a familiaridades más despóticas, que tiernas, parecía leal capellán, que la esposa sufría mucho, herida en su cándida modestia, en su decente compostura. Figurábasele que la caída de sus párpados, su encendimiento, su silencio, eran muda protesta, contra libertades impropias, del honesto trato conyugal. Si ante él sucedían tales cosas, a la mesa por ejemplo, Julián torcía la cara, haciéndose el distraído, o alzaba el vaso para beber, o fingía atender a los perros, que husmeaban por allí. Le asaltaba entonces un escrúpulo, de esos que se quiebran de sutiles. Por muy perfecta casada que hiciese Nucha, su condición y virtudes, la llamaban a otro estado, más meritorio todavía, más parecido al de los ángeles, en que la mujer conserva como preciado tesoro, su virginal limpieza. Sabía Julián por su madre, que Nucha manifestaba a veces, inclinación a la vida monástica, y daba en la manía de deplorar, que no hubiese entrado en un convento. Siendo Nucha tan buena para mujer de un hombre, mejor sería para esposa de Cristo, y las castas nupcias dejarían intacta, la flor de su inocencia corporal, poniéndola para siempre al abrigo, de las tribulaciones y combates que en el mundo, nunca faltan. Esto de los combates le recordaba a Sabel, quien duda que su permanencia en casa, era ya un peligro, para la tranquilidad de la esposa legítima. No imaginaba Julián riesgos inmediatos, pero presentía algo amenazador, para lo porvenir. Horrible familia ilegal, enraizada en el viejo caserón solariego, como las parietarias y yedras, en los derruidos muros. Al capellán le entraban a veces, impulsos de coger una escoba, y barrer bien fuerte, bien fuerte, hasta que echase de allí a tan mala ralea. Pero cuando iba más determinado a hacerlo, tropezaba en la egoísta tranquilidad del señorito, y en la resistencia pasiva, incontrastable del mayordomo. Sucedió además una cosa, que aumentó la dificultad de la barredura. La cocinera enviada de Santiago, empezó a malhumorarse, quejándose de que no entendía la cocina, de que la leña no ardía bien, del humo, de todo. Sabel, muy servicial, acudió a ayudarla. Y a los pocos días la cocinera, cansada de aldea, se despidió con malos modos. Sabel quedó en su sitio, sin que mediasen más fórmulas para el reemplazo, que asir el mango de la sartén, cuando la otra lo soltó. Julián no tuvo, ni tiempo de protestar contra este cambio de ministerio, y vuelta al antiguo régimen. Lo cierto es que la familia espuria, se mostraba por entonces, incomparablemente humilde. A primitivo, no se le encontraba sino llamándole, cuando hacía falta. Sabel se eclipsaba apenas, dejaba la comida, puesta a la lumbre y confiada al cuidado, de las mozas de fregadero. El chiquillo parecía haberse evaporado. Y con todo, al capellán no le llegaba la camisa al cuerpo. Sinucha se enteraba. Y quién duda que se enteraría, en el momento menos pensado. Por desgracia la nueva esposa, mostraba afición suma a recorrer la casa, a informarse de todo, a escudriñar los sitios más recónditos, y trasconejados, verbigracia de esvanes, bodegas, lagar, palomar, horreos, tuya, perreras, cochiqueras, gallinero, establos y herbeiros o depósitos de forraje. No le llegaba a Julián la camisa al cuerpo, temblando que en alguna de estas dependencias, recibiese mucha a boca de jarro, por impensado incidente, la atroz revelación. Y al mismo tiempo, cómo oponerse al útil merodeo del ama de casa hacendosa, por sus dominios. Parecía que con la joven señora, entraban en cada rincón de los pazos la alegría, la limpieza y el orden. Y que la saludaba el rápido, bailotear del polvo arremolinado, por las escobas, la vibración del rayo de sol proyectado en escondrijos, y zaurdas donde las espesas telarañas, no lo habían dejado penetrar desde años antes. Seguía Julián Anucha en sus exploraciones, a fin de vigilar y evitar, si cabía, cualquier suceso desgraciado. Y en efecto, su intervención fue provechosa, cuando Anucha descubrió, en el gallinero cierto pollo implume. El caso merece referirse despacio. Había observado Anucha, que en aquella casa de bendición las gallinas, no ponían jamás. O si ponían no se veía la postura. Afirmaba don Pedro que se gastaban al año, bastantes ferrados de centeno y mijo en el corral. Y con todo eso, las malditas gallinas no daban nada de sí. ¿Lo que es cacarear? Cacareaban como descosidas, indicio evidente de que andaban en tratos, de soltar el huevo. Oíase el himno triunfal de las fecundas a la vez, que el blando cloquear de las lluecas. Se iba a ver el nido, se advertía en el suave calorcillo, se distinguía la paja prensada señalando en relieve, la forma del huevo. Y nada, que no se podía juntar, ni para una mala tortilla. Anucha permanecía ojo alerta. Un día que acudió más diligente, al cacareo del ator, divisó agazapado en el fondo del gallinero, escondiéndose como un ratoncillo, un rapaz de pocos años. Solo asomaban entre la paja de la nidadura, sus descalzos pies. Anucha tiró de ellos y salió el cuerpo, y tras del cuerpo las manos, en las cuales venía ya el plato que apetecía, el ama de casa. Pues los huevos que el chico acababa de ocultar, se le habían roto con la prisa, y la tortilla estaba allí medio hecha, batida por lo menos. —¡Ah, pícaro! —exclamó Nucha cogiéndole y sacándole afuera, a la luz el corral. —Te voy a desollar vivo, gran tunante. —Ya sabemos quién es el zorro que se come los huevos. —Hoy te pongo el trasero en remojo. —Donde no lo veas. —Agitábase, y perneaba el ladrón en miniatura. Nucha sintió lástima, imaginándose que sollozaba con desconsuelo. Apenas logró verle un minuto, la cara desviándole de ella los brazos, pudo convencerse de que el muy insolente, no hacía sino reírse a más y a mejor. Y también notar la extraordinaria lindeza, del desarrapado chicuelo. Julián, testigo inquieto de esta escena, se adelantó y quiso arrebatárselo a Nucha. —Déjemelo usted, don Julián —suplicó ella. —¡Qué guapo! —¡Qué pelo! —¡Qué ojos! —¿De quién es esta criatura? Nunca el timorato capellán sintió tantas ganas de mentir. —No atinó, sin embargo. —Creo. Tartamudeó atragantándose, creo que, de Sabel, la que guisa estos días. —¿De la criada? —Pero. —¿Está casada esa chica? —Creció la turbación de Julián. —De esta vez tenía en la garganta, una pera de ahogo. —No, señora. —¿Casada? —No. —Ya sabe usted que... —Desgraciadamente. —Las aldeanas. —Por aquí. —No es común que guarden el mayor recato. —Debilidades humanas. —Sentó Senucha en un pollo del corral, que con el gallinero lindaba, sin soltar al chiquillo, empeñándose en verle la cara mejor. Él porfiaba en taparla con manos y brazos, pegando respingos de conejo montescautivo, y sujeto. Sólo se descubría su cabellera. El monte de rizos castaños, como la propia castaña madura, embedijados, revueltos con briznas de paja y motas de barro seco, y el cuello y nuca, dorados por el sol. —¿Julián? —¿Tiene usted allí una pieza de dos cuartos? —Sí, señora. —Toma, rapaciño. —A ver si me pierdes el miedo. Fue eficaz el conjuro. Alargó el chiquillo la mano, y metió rápidamente en el seno la moneda. Nucha vio entonces el rostro redondeado, hoyoso, graciosísimo y correcto a la vez, como el de los amores de bronce, que sostienen mecheros y lámparas. Una risa entre picaresca y celestial, alegraba tan linda obra de la naturaleza. —Nucha le plantó un beso en cada carrillo. —¡Qué monada! —¡Dios lo bendiga! —¿Cómo te llamas, pequeño? —¡Perucho! —contestó el pilluelo con sumo desenfado. —¡El nombre de mi marido! —exclamó la señorita con viveza. —¿Apostemos a que es su ahijado? —¿Eh? —¿Es su ahijado, su ahijado? —se apresuró a declarar a Julián. —¿Qué desearía ponerle al chico, un tapón en aquella boca risueña, de carnosos labios cupidinescos? —No pudiendo hacerlo, intentó sacar la conversación, de terreno tan peligroso. —¿Para qué querías tú los huevos? —Dilú y te doy otros dos cuartos. —¡Anda! —¿Los vendo? —declaró Perucho concisamente. —¿Con qué los vendes? —¿Eh? —Tenemos aquí un negociante. —¿Y a quién los vendes? —A las mujeres de por ahí, que van a la vila. —Sepamos. —¿A cómo te pagan? —Dos cuartos por la dulcea. —Pues mira. —Dijo Lenucha cariñosamente. —De aquí en adelante me los vas a vender a mí. —¿Qué te pagaré otro tanto? —Por lo bonito que eres no quiero reñirte, ni enfadarme contigo. —¿Qué ha? —Vamos a ser muy amigotes tú y yo. —Lo primerito que te he de regalar, son unos pantalones. No andas muy decente que digamos. —En efecto, por los desgarrones y aberturas del sucio calzón, de estopa del chico hacían irrupción, sus fresquísimas y lozanas carnes, cuya morbidez no alcanzaba a encubrir el fango y suciedad, que les servía de vestidura, a falta de otra más decorosa. —Angelitos. —Murmuró Nucha. —Parece mentira que los traigan así. —Yo no sé cómo no se matan. ¿Cómo no perecen de frío? —Julián, hay que vestir a este niño Jesús. —Sí, buen niño Jesús está él. —gruñó Julián. —El mismísimo enemigo malo, Dios me perdone. —No le tenga lástima, señorita. Es un diablillo, más travieso que un mico. Lo que no hice yo para enseñarle a leer, y escribir. Para acostumbrarle, a que se lavase esos hocicos y esas patas. Ni atándolo, señorita, ni atándolo. Y está más sano que una manzana, con la vida que trae. Ya se ha caído dos veces al estanque este año, y de una por poco se ahoga. —Vaya, Julián, ¿qué quiere usted que haga a su edad? —No ha de ser formal como los mayores. —Ven conmigo, rapaz, que voy a arreglarte algo, para que te tapes esas piernecitas. ¿No tiene calzado? Pues hay que encargarle unos huecos bien fuertes, de álamo, y le voy a predicar un sermón a su madre, para que me lo enjabone todos los días. Usted le va a dar lección otra vez. O le haremos ir a la escuela. Que será lo mejor. No hubo quien apease, a Nucha de su caritativo propósito. Julián estaba con el alma en un hilo, temiendo que de semejante aproximación, resultase alguna catástrofe. No obstante, la bondad natural de su corazón, hizo que se interesase nuevamente, por aquella obra pía. Que ya había intentado sin fruto. Veía en ella, mayor demostración de la hermosura moral de Nucha. Parecíale que era providencial, el que la señorita, cuidase a aquel mal retoño de tronco ruin. Y Nucha, entre tanto se divertía infinito, con su protegido. Hacíale gracia su propia desvergüenza, sus instintos truanescos, su afán por apandar huevos y fruta, su avidez al coger las monedas, su afición al vino y a los buenos bocados. Aspiraba a enderezar aquel arbolito tierno, civilizándole a la vez la piel y el espíritu. Obra de romanos, decía el capellán. ¡Gracias!